Si estás interesado en el mundo de la programación web, seguramente has escuchado hablar de HTML. Pero, ¿sabes realmente qué es y para qué se utiliza? Pues en este video te explicaré todo lo que necesitas saber sobre HTML. Lo primero que tienes que saber sobre HTML es que HTML no es un lenguaje de programación. HTML es un lenguaje de marcado. Y esto lo podemos saber gracias a que su propio nombre lo indica. Porque HTML son las siglas de Hypertext Markup Language, que significa lenguaje de marcado de Hypertexto. HTML es uno de los pilares fundamentales de la programación web, ya que es el lenguaje que se encarga de la estructura y el contenido de las páginas web. Y si bien es cierto que HTML no es un lenguaje de programación en sí mismo, es esencial para cualquier desarrollo web. A través de etiquetas y atributos, HTML permite definir el contenido de una página web, desde el título hasta los párrafos, imágenes, enlaces y formularios. Además, HTML es el lenguaje base de la mayoría de las páginas web en Internet. Sin HTML no existiría la web tal y como la conocemos hoy en día. HTML se utiliza para crear y estructurar contenido en la web, a través de etiquetas y atributos. Debido a su importancia en el desarrollo web, HTML ha evolucionado a lo largo de los años para adaptarse a las nuevas tecnologías y necesidades de los desarrolladores web. Por ejemplo, hoy en día se utilizan versiones más modernas de HTML como HTML5, que incluyen nuevas etiquetas y atributos que permiten una mayor personalización y flexibilidad en el diseño de las páginas web. Todo elemento de HTML tiene una estructura básica que es bastante simple. Veamos por ejemplo esta línea de código, que sirve para mostrar en la página un párrafo que dice suscríbete al canal y dale like. En esta línea de código podemos identificar distintos elementos. La etiqueta de apertura consiste en el nombre del elemento, en este caso P, que quiere decir párrafo, encerrado por paréntesis angulares de apertura y cierre. Esta etiqueta de apertura establece dónde comienza o empieza a tener efecto el elemento. En este caso es dónde comenzó el párrafo. La etiqueta de cierre es igual que la etiqueta de apertura, excepto que incluye una barra de cierre antes del nombre de la etiqueta. Esta etiqueta de cierre establece dónde termina el elemento, en este caso dónde termina el párrafo. El contenido. Este es el contenido del elemento. En este caso es el texto que dice suscríbete al canal y dale like. Además del elemento párrafo, dentro de este podemos ver otro elemento anidado, que en este caso está encerrado por las etiquetas de apertura y cierre strong, que hacen que el texto esté en negrilla. Puedes hacer una página en HTML incluso desde el blog de notas de Windows. Así que vamos a hacer una página usando el ejemplo anterior desde el blog de notas. Para eso, primero voy a abrir el blog de notas y lo primero que voy a escribir es las etiquetas de apertura y cierre HTML. Ahora, dentro de estas etiquetas HTML, pongo las etiquetas de apertura y cierre para los elementos head y body. Esta vendría siendo la estructura básica para una página HTML. Ahora vamos a introducir dentro de la etiqueta body el código del ejemplo anterior. Ahora que tenemos listo el código, vamos a darle al botón guardar como y vamos a ponerle prueba.html. Cuando abramos este archivo, ya no se nos va a abrir con el blog de notas, sino que se va a abrir en el navegador. Y como pueden ver, ahí está el párrafo que escribimos que dice suscríbete al canal y dale like. Así que hazle caso al párrafo, porque esto fue HTML explicado en menos de 5 minutos. Espero que este video les haya gustado. No olviden darle like y suscribirse al canal. Si quieren aprender HTML, aquí les dejo un video con 5 páginas para aprender programación y desarrollo web completamente gratis. Y aquí te dejo otro video que seguramente te va a gustar. Aprovecho el final de este video para anunciarles que las membresías del canal ya están activadas. Pueden ver los beneficios de hacerse miembros dando click al botón de unirse que aparece al lado del nombre del canal. Además, quiero agradecer a Ángel Raúl Jiménez Martínez, quien es y va a ser siempre recordado como el primer miembro de este canal. Sin mucho más que decir, me despido y nos vemos la semana que viene con un video nuevo.